Hola amigos, bienvenidos a nuestro círculo de verbos número 17, en el cual vamos a hablar del presente de algunos verbos irregulares. Es importante recordar que estos verbos irregulares tenemos que aprenderlos de memoria, ya que no tienen una regla para su conjugación. En este video vamos a usar 9 de estos verbos irregulares que tienen una cierta frecuencia. Vamos a iniciar con el verbo saber. Yo sé, tú sabes, él, ella, usted sabe, nosotros, nosotras sabemos, vosotros, vosotras sabéis, ellos, ellas, ustedes saben. A continuación tenemos el verbo caber. Yo quepo, tú cabes, él, ella, usted cabe, nosotros, nosotras cabemos, vosotros, vosotras cabéis, ellos, ellas, ustedes caben. A continuación tenemos el verbo ir, que es un verbo de mucha frecuencia. Yo voy, tú vas, él, ella, usted va, nosotros, nosotras vamos, vosotros, vosotras vais, ellos, ellas, ustedes van. El siguiente verbo irregulares es el verbo dar. Yo doy, tú das, él, ella, usted da, nosotros, nosotras damos, vosotros, vosotras dais, ellos, ellas, ustedes dan. Continuamos con el verbo ver. Yo veo, tú ves, él, ella, usted ve, nosotros, nosotras vemos, vosotros, vosotras veis, ellos, ellas, ustedes ven. Continuamos con el verbo ser. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son. El verbo estar. Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos, ellas, ustedes están. El verbo jugar. Yo juego, tú juegas, él, ella, usted juega, nosotros, nosotras jugamos, vosotros, vosotras jugáis, ellos, ellas, ustedes juegan. Verbo oler. Yo huelo, tú hueles, él, ella, usted huele, nosotros, nosotras olemos, vosotros, vosotras oléis, ellos, ellas, ustedes huelen. Bueno, este es el fin de los verbos irregulares que tenemos en este círculo de verbos. Como dijimos al principio, tenemos solamente nueve. Los verbos irregulares que estudiamos son saber, caber, ir, dar, ver, ser, estar, jugar y oler. Recuerde que este es el presente de algunos verbos irregulares. Bueno, amigos, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.